¡Qué bonita una oveja! Hubo un pasto muy tierno que tenía un rebaño Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano Cien ovejas quiere el hombre, mas no le sobra ninguna Y las llama por su nombre a cada una ¡Eh, eh, eh, eh! Aunque son tantas ovejas, el bastón las queda todas Y por eso no las deja bastar solas No os vayáis nunca muy lejos, recomienda con bondad Y otros útiles consejos él les da El lobo siempre os afecha en su bicho peligroso Que no os engañe, es muy mal y mentiroso Pero una uventa rebelde, no se va a perder todo Piensa que el pastor les miente sobre el lobo Los que le bien corren dientes, para abarcarnos la vida Y la mejor hierba, les lleva a tu vida La mejor hierba soy yo, puedes comerme pequeña No hagas caso a tu pastor, ven y cena Vente conmigo y se libre, haz lo que tienes la gana Que el pastor solo te quiere por tu lana Mientras la vela alentaba a la incauta con engaños El pastor lejos contaba su revan Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece Es la ovejita que siempre desobedece Y deja a las noventa y nueve y sale al campo corriendo Y la busca con sol y neve y lloriendo Y cuando encuentra la perdida, ¡por qué horror! A punto de ser comida, no la encontró Un hielo derrotado, dando gritos de dolor Más busca la ten cuidado, otra ocasión Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor Acabó dándose cuenta de su hedor Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor No volvió a ser más gozura, no señor El pastor montó la fiesta Y hasta un tarde bailó Celebrando que a su oreja Encontró un hielo 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 Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por enseñarnos de Dios. Gracias por su amor. ¡Esta razón no hace nada! ¡Gracias!